Sin reparar Sus canalladas las tendrá que pagar Eso solo Dios lo sabe castigar Sus canalladas las tendrá que pagar Eso solo Dios lo sabe castigar Loco de amor, solo ando yo Triste por la fe que la he perdido desde hoy Eva no me engañes, di que me amas Soy tu esclavo, es venganza Lo que tramas contra mí Gracias por ver el video Sin reparar a una mujer le di mi vida Y yo confiado en su querer feliz vivía Sus canalladas las tendrá que pagar Eso solo Dios lo sabe castigar Sus canalladas las tendrá que pagar Eso solo Dios lo sabe castigar Loco de amor, solo ando yo Triste por la fe que la he perdido desde hoy Eva no me engañes, di que me amas Soy tu esclavo, es venganza Lo que tramas contra mí Sus canalladas las tendrá calmidad Así es que la he perdido desde hoy Tanto sigo con su neutrinmas Y no exactamente lo social Lo mendigta del persecuted Quiero disfrutar de nuevo Y no es tu esclavo So solo y lo que tramas